¿Vos sabés que no anda? ¿Qué tal? Muy bien, que ya sabías que el timbre no funciona. Lo dejamos por la barra, ¿sabías? Tantas veces vine y tocaba el timbre, no había nadie, me iba. Hasta que me dijeron de enfrente, no, no, y se golpeé la puerta porque el timbre no le anda. Mirá, yo no me acuerdo, si es esta foto de él, estaba Andrés Pérez. ¿Cómo yo? ¿Me llaman Andrés Pérez? ¿Vos te llamás Andrés Pérez? ¿En serio? Andrés Pérez fue uno de los primeros dirigentes del consejo directivo en el 84, de la agrupación Anosate, cuando se gana la elección. La elección fue en el año 84. No me acuerdo el cargo que tenía en el Consejo Nacional. El papá de Germán, Germán, Víctor, y un periodista gremial como yo, yo era dirigente de los periodistas gremiales y él también, Luis Vázquez que murió el año pasado. Y en esta parte, en este ambiente, acá se hacían las reuniones, antes que Germán viniera a vivir, entre el 77 y el 91, los gremios que nos reuníamos acá, bajo el amparo de la Central Latinoamericana de Trabajadores, los dirigentes de las agrupaciones de los gremios, que por lo general la mayoría estaba intervenido, o cuyos dirigentes, como en el caso de Anosate, habían sido expulsados por la burocracia sindical de sus propios gremios, nos reuníamos acá. Era un ámbito de reflexión, de reorganización del movimiento obrero y de repugio a la dictadura. Había compañeros que, además de pertenecer a gremios, aportaban su conocimiento con respecto al movimiento nacional, a las marchas y contramarchas, a la ruptura del Frente Nacional, que nos formaban a los que éramos más jóvenes. Germán falleció en el año 93 y tenía 38 años. Éramos jóvenes. Y bueno, cuando Germán llega a diputado nacional, no tenía vivienda en Capital Federal, así que desde lo que se llamaba Consejo Coordinador Argentino Sindical, bajo el amparo de la Central Latinoamericana de Trabajadores, se decidió vendérselo. O sea, él pidió, sabía que nosotros estábamos en negociación por otro predio y dijo, bueno, yo podría comprarlo. Se llegó a un acuerdo y se vino a vivir acá. Un lugar donde él empezó a hacer sus primeras herramientas políticos sindicales y termina siendo su residencia hasta el momento de su fallecimiento. Y cuando llegué, me acuerdo que algunos vecinos que hacían mucho tiempo, que ya estaban en el barrio, solitos me dijeron, no, si esa es la casa de Germán Dandale. Uno, dos, tres. Este es el recuerdo, en este inmueble vivió hasta su de acceso el compañero Germán Atala. Después de que, bueno, Secretaria General de la Asociación de Buenos Aires, Diputado Nacional del Grupo de los Ocho, fundador de la Central de los Trabajadores Argentinos, este es el homenaje de la Asociación Trabajadores del Estado en el 96 aniversario de su publicación, 15 de enero del 2021. Gracias. 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 Gracias.